José Antonio Estefan Garfias, quien anteriormente colaboró en la administración de los exgobernadores Diódoro Carrasco Altamirano y Ulises Ruiz Ortiz, hoy ocupará una curul en el Congreso de San Lázaro, representando al Partido de la Revolución Democrática, esto tras 38 años de militancia en el PRI y emitir su renuncia al tricolor para contender por la Diputación Federal. Es por ello que ante las críticas negativas respecto a sus aportaciones políticas, el diputado federal electo aseguró que no es un espontáneo en la vida política de Oaxaca, como lo han supuesto funcionarios y medios de comunicación. La gente me conoce perfectamente bien, sabe cuál ha sido mi historia, sabe por qué he tomado mis decisiones, afortunadamente en 37 años de desempeño público no conozco a alguien que pueda o hasta ahorita no conozco a alguien que diga que tengo algún asunto pendiente que cumplir. Entiendo los pronunciamientos que puedan existir, porque siempre en la política uno tiene detractores que tratarían de que uno no creciera con la capacidad que tiene uno de hacerlo y bueno, pues tendrán que dar los argumentos, los fundamentos y los elementos para poder, digamos, soportar sus dichos con hechos documentales. El funcionario recalcó que el PRI en Oaxaca necesita atender las demandas de la ciudadanía, es por ello que lamentó que existan PRIistas involucrados en las anomalías magisteriales. Estamos viendo que el PRI, en mucho fue parte de mi decisión, no responde ya a los intereses históricos hacia el futuro de este país. Habrán que replantearse muchas cosas, es problema de esa organización. Yo creo que entre más cercanos esté a la sociedad, entre más compromisos se pacten y se cumplan con los sectores de ingresos más bajos, más consolidados estarán las organizaciones que hagan esto. Con respecto al distrito que representará, Estefan Garfias corroboró que una de las principales demandas en la región de Santo Domingo, Tehuantepec, es en salud, ya que no hay recursos para atender las demandas. Reconoció que Oaxaca es el segundo estado con más casos de chingungunya a nivel nacional, sin embargo añadió que este padecimiento es pasajero. El fortalecimiento de la infraestructura, desde luego uno de los más sentidos, unas sentidas demandas es, hay infraestructura médica construida y lamentablemente no se encuentra operando porque no se tiene personal o no es suficiente recurso para poder atender con medicamentos sin material de curación. Bueno, el chingungunya que es, imagino, temporal, acabo de leer que somos el segundo estado con este problema, pero es la que tiene más incidencia porque obviamente pues estamos en el trópico y tenemos un contacto permanente con estado, inclusive con países que han atravesado esta situación como Centroamérica. A lo que yo me refiero es en general, en la salud yo creo que tenemos que atender más el presupuesto para atender a los recursos humanos necesarios que presten el servicio en las diferentes unidades médicas que se han construido y no se encuentran funcionando. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.